Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ANSES, te cuento que el organismo informó acerca del pago de los haberes de enero a los titulares de las pensiones no contributivas, las PNC, con documentos finalizados en 2 y 3. Además, este mes, jubilados y pensionados de la mínima reciben el bono de 55.000 pesos. De esta manera, titulares del PNC, cuyos DNI terminen en 0, 1, 2, 3, 4 y 5, lo cobran este viernes 5 de enero, en la misma cuenta donde reciben sus haberes habitualmente. Lo cierto es que mañana, para que les quede claro, perciben los haberes de enero a los titulares de pensiones no contributivas con documentos finalizados en 2 y en 3. Estos cobran mañana jueves, el resto se lleva a cabo el día viernes. Esta es información oficial que proviene del ANSES.